Hola, hola queridos amigos, vamos con nuestro tercer episodio de este podcast que hemos inaugurado, se llama Hablemos de Calidad y ahora tenemos otro invitado de lujo, uno de mis mentores en el tema de mercadeo y de marketing digital específicamente. Así que quiero darle la bienvenida a Diego Avilés, una persona con mucha experiencia en el tema de mercadeo, marketing en redes, marketing digital y algunos otros aspectos, también es un coach, un facilitador impresionante, liderazgo y algunos otros temas que justamente quisiera que Diego hoy día nos recuerde, nos refresque un poco todas las experiencias que él ha tenido en este tema y en este tiempo. Así que Diego, te agradezco mucho por el tiempo, sé que también está súper complicado en cuanto a tus ocupaciones, así que muy honrados de tenerte aquí en este podcast que esperemos que les pueda servir a los oyentes, ¿no? Así que bienvenida Diego. Henry, qué gusto saludarte, pues un placer estar acá compartiendo contigo y con toda la gente que está conectada ahora mismo a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por tomar en cuenta, un placer estar acá. Gracias Diego. Y yo quisiera empezar un poco que nos cuentes cómo está el tema este de tu experiencia, ¿no? Tanto en la parte, cómo ingresaste al mundo empresarial, toda la parte de mercadeo que es donde yo te conocí, pero también en el tema de coach, que has hecho algunas cosas de coach, de facilitación, etcétera. Y con muchas empresas acá del Ecuador, al menos muy, muy importantes. Entonces, cuéntanos un poquito qué tiempo, hace qué tiempo estás en el medio, Diego. Bueno, son hace algunos años y atrás. Realmente yo siempre digo, hay veces que la vida te va mostrando el camino y lo que tienes que hacer es saber escuchar los caminos que te va indicando la vida. Te cuento que yo siempre, siempre tuve aquellas ganas de emprender, de crear algo propio, de crear tu propia empresa. Siempre tuve ese ideal y lo intenté varias veces y varias veces fracasé. Y todo partió desde el fracaso más grande de todos, ¿no? Un fracaso que me dejó en la banca rota, 100 mil dólares en deuda. Entonces fue, fue algo muy, muy duro. Pero justamente en ese momento, cuando sucedió lo de, lo de, lo de la pérdida de los 100 mil dólares, yo me encontraba estudiando justamente todo este tema de programación neurolingüística, de coaching y demás. Y creo que eso de uno u otro modo me ayudó a, a tener esa, esa fortaleza mental que el emprendedor debe tener para afrontar estas situaciones. Yo siempre digo, ser emprendedor es ser, ser valiente porque, pues siempre te vas a encontrar con cada cosa en el camino, pero definitivamente yo no concibo mi vida hoy sin ser un emprendedor. Y eso fue lo que, lo que sucedió. Empecé desde allí, desde muy abajo y claro, en la desesperación mía por, por salir adelante, por, por pagar la deuda que, que había. Entonces decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? Bueno, estamos estudiando este tema de coaching, este tema de programación neurolingüística. Ya dedicámonos a dictar talleres. Y así empezó todo. Entonces empecé dictando talleres de liderazgo, por un lado, de ventas, por otro lado, de mentalidad, por otro lado. Y en, y en la búsqueda de salir adelante fue que me topé con los negocios online. Por eso te digo, la vida te va mostrando el camino. Me topé con los negocios online y claro, como yo estaba quebrado, yo no tenía para pagar a una empresa que me ayude, a alguien que, que, que me dé una, que me ayude haciendo lo que yo no sabía hacer. Entonces me tocó ponerme a mí mismo a estudiar. Y pues en ese camino empecé a desarrollar todas las habilidades que es básicamente de lo que hoy vivo. Mi empresa se dedica exclusivamente al tema de marketing digital. Y pues el momento que empecé a desarrollar estas habilidades resulta que me topé con otros emprendedores que tenían muchas dificultades en temas que yo ya había solventado. Entonces me decían, oye, Diego, ¿tú qué sabes de esto? ¿Tú qué has hecho de esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y pues bueno, al principio empezó como una ayuda, ¿no? Una ayuda de amigos. A ver, te ayudo. Hagamos esto. Esto se hace así. Esto se hace así. Y después empezó la demanda a crecer tanto que al final terminé viviendo de esto. Y bueno, hasta antes de la famosa pandemia, estaba viviendo 50-50. Era 50% del tiempo dictaba talleres en determinadas ciudades, en determinadas empresas y 50% hacía el tema del marketing digital. Pero con eso de la pandemia, tú sabes, se cerraron todos los talleres, se acabaron las capacitaciones. Por seis meses no hubo absolutamente nada. Pero fue una bendición porque al final del día se acabaron los talleres, pero el marketing digital se triplicó, se triplicó el trabajo por decirlo poco. Fue un boom porque todos querían tener presencia en internet de un momento para otro. Entonces, bueno, y de ahí pues ha sido, ha sido una bendición. Yo creo siempre que si tú eres determinado, perseverante, sabes hacia dónde vas, al final, como sea, consigue los resultados que estás persiguiendo. Chévere, chévere, Diego. Yo creo que en ese sentido todos vivimos esta emocionante experiencia, ¿no? Ahora, de todas maneras, nosotros siempre hemos hablado de que finalmente el cliente, el usuario, el consumidor, como le quisiéramos llamar, percibe algo de diferencia, ¿no es cierto? En el tema este y por más que, en cualquier servicio, en cualquier producto, pero por más que, digamos, uno esté en el tiempo adecuado y todo, de todas maneras tiene que demostrar algún tipo de experiencia, de diferencia, ¿no es cierto? En el servicio que da. ¿Cuál crees tú que ha sido ese, digamos, ese diferenciador que tú has tenido de pronto para que haya mucha gente que también haya empezado a buscarte, digamos, en ese sentido? Y te lo digo poco por la experiencia que tengo de haberte conocido y ya vamos a conversar de ese tema, ¿no? Bueno, yo creo que siempre, lo que tú acabas de decir, lo más importante en toda empresa, en todo emprendimiento, es el factor diferenciador. No ser uno más del montón, porque cuando tú eres uno más del montón, entonces eres comparable. Y entonces allí es cuando empiezas a pelear por precio. Porque te dicen, pero es que tal otra persona me está dando ese precio. No, no, a ver, un ratito, es que no puedes comparar peras con manzanas. No es que, no, no es lo mismo. Y cuando te empiezan a comparar, es una muestra clara de que tú no hiciste bien tu trabajo. De que tú no te diste a conocer con ese factor diferenciador que te hace único. Entonces, súper importante. Y no sé si me adelanto un poco, pero yo aprendí hace unos años atrás de un gran profesional que hablaba mucho sobre el tema de calidad. No sé si te conozcas, se llama Henry Silva. Y justamente, justamente, él me inspiró mucho, ¿no? Dejándose de bromas, en serio, me inspiraste mucho con el tema de calidad. Y pues, como yo soy como muy curioso, empecé a investigar más sobre calidad, calidad, calidad. Y me llegué a dar cuenta que la calidad está en varias aristas, en varios ejes. Y pues, allí fue cuando yo decidí optar el factor diferenciador mío como calidad. Pero más allá, que también obviamente es importante, y ya lo conversaremos, la calidad de producto, la calidad de servicio, etcétera, etcétera. Yo creo que me centré mucho en el tema de la calidad humana. Entonces, yo llego mucho a mis clientes, mis clientes son mis amigos, nunca los dejo, estoy a la hora que sea. Hay veces que me dicen, Diego, pero es que, disculpa, yo sé que es fin de semana, pero estoy con un problema. No importa. O sea, si yo puedo, y es domingo en la noche, me pongo a trabajar con tal de ayudarte a solucionar tu problema. Me entrego. ¿Por qué? Porque realmente para mí, más allá del dinero o de la transacción monetaria, está la calidad humana. Y creo que eso es sumamente importante, y creo que ese ha sido un factor diferenciador, entre otras cosas. Pero creo que ese ha sido un factor diferenciador. La personalización, el atender uno a uno a mis clientes, y la calidad humana, creo que es sumamente importante. Sí, Diego, y te agradezco. Bueno, primero, gracias por esa expresión importante tuya. Pero la verdad que, y ahí quiero tapar un poco cómo llegamos a conocernos. Recuerdo haberte visto yo algún momento en Facebook, y la calidad del trabajo que hacías. Yo me acuerdo cuando hicimos la primera entrevista, que nos reuníamos por ahí en un centro comercial de acá de Quito. Yo te decía, me parecías que no eras ecuatoriano. Y claro, ahí sí, mil disculpas a todos los profesionales ecuatorianos realmente. Pero creo que todos, la mayoría de nosotros, los ecuatorianos, no estábamos como muy adaptados a este tema de hablar en Facebook, de hablar en cámara, de decir lo que hacemos, ¿no es cierto? Y me inspiraste mucho porque, claro, tenías una capacidad de hacerlo que me impactaste tremendamente. O sea, la calidad ahí, obviamente, era el factor diferenciador. Entonces, claro, yo decía, bueno, es un tema que a lo mejor aquí en el país no había. Bueno, en esa época creo que no estaba tan famoso como ahora el tema. Entonces, y después, claro, lo que tú dices, si es verdad, yo doy fe de eso, esta calidad humana. De hecho, el hecho que estés aquí en nuestro podcast, te agradezco mucho porque sé todas las ocupaciones que tienes y todo lo bien que te está yendo y te agradezco. Pero realmente fue ese tema, de esa capacidad, inclusive recuerdas, de haber venido a mi casa, de haber estado acá, tener la paciencia que tuviste para enseñarnos lo que nos enseñaste. Y siempre, siempre, siempre yo te veo a ti como el primer mentor que he tenido en el tema de marketing. Así que, pero es este factor, ¿no es cierto? Esta diferenciación y lo que veíamos. Y te comentaba esto porque yo he revisado mucho de estos temas en internet. Y algunas personas del área de marketing digital dicen que, digamos, la calidad se está quedando en la historia. O sea, está pasando de moda y que ahora el tema es del marketing digital. Sin embargo, yo siento, y claro, cada loco con su tema, ¿no? Y yo siento que donde hay que, obviamente, comunicar que ahí es donde está el marketing es justamente ese factor de calidad diferente. Es decir, esto que te hace diferente, como tú muy bien dices, y que no te haga, digamos, competir por precio, que es lo complejo tan difícil, ¿no? Pero ahora, yo quisiera retomar lo que tú decías ahí de que tal vez no hicimos bien nuestro trabajo. ¿Qué parte es la que, de pronto, un profesional, un emprendedor, una empresa, no estaría haciendo bien su trabajo que no, que empieza a tener que competir por precio, ¿no? Y no por calidad, realmente. ¿Cómo? ¿Qué trabajos debería hacer? ¿Qué acciones debería tomar este, Diego? Mira, yo creo que allí lo más importante es encontrar qué es aquello que tú tienes, que tú puedes ofrecer, que marca la diferencia con respecto a lo que tu cliente necesita. Uno de los errores muy comunes de la mayoría de emprendedores es que, desesperados por vender, llegan donde hay cliente, y le empiezan a ofrecer todo lo que tienen sin escuchar cuáles son las necesidades del cliente. Interesante. Y allí es donde empieza el problema. Yo siempre le hago a la gente el símil. ¿Te acuerdas que por allá por los años 80 había inclusive una propaganda del vendedor Electrolux que decía, vengo a tocar su puerta, tocar el timbre y la ventana también? Bueno, los que son muy jóvenes no nos recordarán. Pero era simpático porque el vendedor Electrolux era de esos, era de los años 80, era la época en la cual vendía, el que más hablaba era el que más vendía. Y entonces tú le abrías la puerta al vendedor Electrolux y empezaba como una metralleta, ¿no? Buenos días, ¿cómo ha estado mi señor? Vengo a ofrecer la mejor aspiradora que usted ha visto en el mercado. Esta aspiradora es una... Y entonces la gente te quedaba ahí como... Así, freeze, ¿no? Congelado. Y después ya muchas veces la gente de la pena compraba, bueno, ya déme una. Pero esos fueron los años 80. Hoy en día, tristemente, algunos vendedores siguen haciendo lo mismo. Pero el mejor vendedor hoy en día es el que dice, bueno, cuéntame sobre ti. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Yo cuando tengo reuniones con posibles clientes siempre les digo, cuéntame sobre tu negocio. Cuéntame qué has intentado. Cuéntame qué experiencias has tenido con otras personas que quizá han llevado el marketing digital dentro de tu empresa. Qué cosas buenas pasaron. Qué puntos de mejor encontraste. Y todo eso es como un montón de información que vale oro porque tú tienes que seguir en tu cabeza a ser macho, ¿no? Todo lo que te dice el cliente con todo lo que tú tienes para dar. Y entonces en ese punto vas sacando los puntos, los insights que se llaman el coaching, que son aquellos puntos de reflexión importantes por donde tú sabes que vas a poder abordar. Porque son tu factor diferenciador. Entonces allí es donde tú dices, ah, ok, mira, perfecto. Ah, ojo, hago un paréntesis acá. Nunca hables mal de tu competencia. Nunca hables mal de tu competencia porque eso empieza, o sea, el que más pierde con eso eres tú. Sí, porque es quien habla mal de otra persona sin que esté presente, pues deja mucho que desear, ¿no es cierto? Pero nunca hables mal de tu competencia, más sí debes sacar aquellos puntos que te contó tu cliente, que tú te das cuenta que son puntos en los cuales tú eres fuerte y apaláncate en esos puntos. Entonces le dices, mira, me acabas de comentar tú que justamente hace tiempo pasó que X, Y, Z. Pues te cuento, nosotros tenemos dentro de nuestra empresa un sistema, una metodología, un X, Y, Z que hemos desarrollado que nos permite dar una solución idónea en tal tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí encuentras tus factores diferenciadores. El problema, como te decía, es que la gente vende commodities. Y cuando tú vendes commodities, entonces es como, me vienes a vender más de lo que todo mundo me vende. Y si es que tú vendes más de lo que todo mundo te vende, simplemente vas a tener que pelear por precio. Es así de simple. No quieres pelear por precio, escucha a tu cliente, el verdadero vendedor, escucha 80%, habla 20%, habla 20% y ese 20% vas a exponer frente a tu cliente cuáles son tus factores diferenciadores que tú encontraste en función de lo que escuchaste de tu cliente. Qué excelente. Y ahí yo veo cómo encaja este tema del marketing con la parte, digamos, de calidad. Nosotros manejamos y hemos visto hace algunos años ya. Y es justamente el tema de escuchar las necesidades del cliente. De hecho, la definición básica de calidad es satisfacer los requerimientos del cliente. Pero, ¿qué requerimientos? Y primero, muchas veces también no sabes ni bien cuál es tu cliente, que creo que también es otra ventaja que te da el marketing, aprender a entender cuál es tu nicho y tu cliente. Y luego escucharle, o sea, preguntarle y ver qué es lo que quiere realmente. Inclusive dice la definición que ya no solamente es la característica funcional como tal, es decir, yo compro un celular para hablar. Sino todas las otras características que te hacen percibir, ¿no? Como hablabas tú, decías de la calidad humana, la calidad de atención, la calidad de servicio, la calidad de escucharle también, de saber, de aprender cómo escucharle. Por lo tanto, yo sí veo mucha sintonía y creo que ahí vamos, digamos, y me alegra estar conversando esto contigo justamente porque eres una persona de esa área, de ese nivel donde la gente ahora dice, no, ya la calidad está quedando fuera de moda o ya pasó esa época de la calidad y qué bueno escucharte en ese sentido. Ahora, ¿qué canales un poco podemos utilizar? O sea, aparte de la reunión uno a uno, ¿no es cierto? Cara a cara que tiene el vendedor. ¿Qué otros canales ves tú que podemos usar ahora con esta herramienta preciosa del marketing digital, digamos, ¿qué le recomendarías a las personas, ¿no? Que están queriendo ingresar en esto y que nos ven o nos escuchan que se puede utilizar para primero identificar al cliente, ¿no es cierto? Y segundo, sus requerimientos y poderlos satisfacer de la mejor manera, ¿no? Qué interesante tu pregunta porque justamente ahora que abordaste este tema, recordé que había leído en un artículo, no me acuerdo exactamente de dónde era, te mentiría si te digo exactamente de dónde era, pero en este artículo lo que voy es que se me quedó tan grabado esta idea que decía que hoy en día el cliente cuando se acerca a ti averiguar por tu producto o por tu servicio tiene ya el 65% de la decisión de compra tomada. Increíble. Entonces la gente dirá, ¿cómo? Pero si recién va a hablar conmigo, ¿cómo que ya tiene el 65% de la decisión de compra tomada? Sí, ¿sabes por qué? Porque ese cliente ya te buscó y te rebuscó en internet. Ha visto material tuyo, ha visto opiniones de otros clientes, si tienes videos tuyos ha visto videos tuyos, si tienes una página ha visto tu página, si es que tienes publicaciones de libros ha visto que tienes publicaciones de libros, si es que tienes podcast ha escuchado tu podcast. Bueno, realmente el cliente ya definitivamente sabe de quién se trata y entonces en ese momento decide contactarte. ¿Por qué? Porque le pareció interesante la información que tenías. Claro que obviamente la mayoría de clientes contactan a dos, tres personas para ver por cuál se definen, pero créeme que el momento en que los contactan el cliente ya 65% sabe a quién le va a comprar. A menos que en la entrevista uno a uno pase algo que realmente llame la atención de manera negativa y le diga al cliente como no, no es por ahí. Pero a excepción de esos casos puntuales el cliente ya tiene tomada la decisión de compra. Entonces yo siempre le digo a la gente haz un ejercicio simple, ingresa desde tu computadora a Google, coloca allí tu nombre y mira que sale. y si es que lo único que sale es tu Facebook estamos en problemas. Algo estás haciendo mal. Estamos en problemas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Que en ese momento cuando alguien coloque tu nombre en Google, no solamente salga tu Facebook, salga tu página web, salga tu LinkedIn, salgan fotos tuyas, salga videos tuyos, salga información, libros que has publicado, es decir, que salga toda la información relevante porque hoy en día y sobre todo después de todo lo que hemos vivido, la gente hoy es metida más que antes al Internet. Si antes en Latinoamérica el Internet tenía una penetración muy baja y la gente era como que todavía unos sí, otros no, dimos un salto cuántico, o sea, dimos un salto de unos cinco años hacia adelante porque hoy la gente está acostumbrada a hacer todo, hasta las compras de hacer por Internet. Antes no se hacía en Latinoamérica, en Ecuador, en particular, no se lo hacía. De hecho, cuando había gente que me preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces? Yo les explicaba y no me entendían, o sea, ¿qué también harás? No, no entiendo qué es lo que haces, pero hoy la mayoría de gente ya lo entiende. Entonces, sí, es sumamente importante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya para dar soluciones puntuales, trabaja en todo lo que sea una vitrina para ti en Internet. Tu página web, bien trabajada, tu fanpage, bien trabajada, canal de YouTube, es igual importante, bien trabajado, con buenos videos, tus publicaciones, si es que tienes publicaciones, y sobre todo ahora LinkedIn también, que es una herramienta interesante, allí todo tu perfil bien detallado, con todas las cosas que has hecho. ojo, no es por alardear, pero sí es por mostrar tus credenciales, porque una cosa es que, ah, no, es que yo soy la mamá de Tarzán, pues, o sea, una cosa es lo que tú digas y otra cosa son las credenciales que muestres. Hoy en día, yo muchas veces le digo a la gente, mira, realmente estamos viviendo una época tan sui generis que resulta que mucha gente ya ni siquiera le hace caso a los títulos, más quiere saber qué has hecho, o sea, más allá de decirte qué es más poderoso de decir a la gente, que alguien te diga, mira, yo tengo una maestría o que alguien te diga, yo tengo tres libros escritos, ¿a cuál le crees más? Así es. Al de los tres libros escritos. Yo tengo, entonces, ¿qué cosas has hecho tú que demuestren, no, no, no que tienes un título, sino que demuestren que realmente dominas el tema que dices dominar? Y eso te va a dar el posicionamiento que tú te mereces y créeme, o sea, Henry, tú lo sabes, cuando alguien está posicionado, wow, yo tengo clientes que han empezado a trabajar conmigo que cobraban una sesión de consultoría 20 dólares y terminaron cobrando una sesión, tengo ahorita una cliente que, en serio, una sesión de consultoría de una hora, ella está en Europa, 1,500 euros, una hora. ¿Pero por qué? Por el posicionamiento, entonces, no es que eso se lo logra de la noche a la mañana, pero sí, ¿qué hay de ti en internet? Siempre pregúntate eso y empieza haciendo ahí el ejercicio y busca ¿qué hay de ti en internet? Interesante y eso, eso nos permite ver que los canales obviamente de que abre el marketing, ¿no es cierto? Y el posicionamiento lo importante que es muchas veces se había subestimado mucho el tema del marketing, ¿no? Más las empresas hacían, digamos, énfasis en el tema de la venta como tal, ¿no es cierto? La venta en frío y empezar así, pero creo que vivimos ahora un mundo totalmente diferente, pero también es importante tener, digamos, calidad en el servicio porque después también está la prueba social que muchas veces hemos visto, no hay siempre, nunca me olvido de las experiencias que tú me decías, ¿no? O sea, busca testimonios de la gente que respondan cómo ha estado, cómo ha sido el trabajo contigo y yo recuerdo antes de conocerte a ti, bueno, hice alguna experiencia, quise hacer alguna experiencia en Facebook, pero recuerdo que después yo había sido, o sea, no habíamos, no nos había gustado hablar de esto, ¿no? Esta situación que a veces tenemos, no sé si somos los ecuatorianos, los latinos en general, de no querer hablar de nosotros, ¿no? Y nos da un poco de pena y como tú decías, no es por el tema de esto, sino para que vean un poco la calidad del servicio que se entrega, de las cosas que se ha hecho, ¿no? Y ahí está un poco también el permitir que el cliente se identifique, digamos, con esa calidad, Con ese nivel de calidad. Y justo esto que estamos hablando de la calidad, este también llegó un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo podrías tú definir, digamos, entonces, ya que vemos, yo te di una idea de definición, pero en la experiencia tuya, ¿cómo definirías un poco la calidad? ¿Piensas que es una sola definición? ¿Piensas que es una forma de vivir? ¿Piensas que es una moda? No sé, ¿qué pensarías tú que es, digamos, para las empresas o para los profesionales, digamos, este tema de calidad? ¡Wow! Bueno, con esa pregunta sí ya me pusiste en compromiso, porque responder qué es la calidad frente a ti, pues cualquier respuesta se queda corta. no te sabría decir exactamente, pero desde mi punto de vista, calidad son varias cosas. Así es. Calidad, por un lado, es hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien hecho. Es decir, que tú sepas que mejor no podía haber quedado. Si tú tienes una pizca de, es que podía haber sido mejor, es que, entonces, quiere decir que no está bien hecho. Entonces, primero, hacer lo que tú querías hacer y hacerlo bien hecho. Calidad. Calidad, desde mi punto de vista, es hacer que tu cliente se sienta feliz con lo que tú has hecho. Porque si tu cliente se siente feliz, quiere decir que lo que tú hiciste realmente retribuyó de forma positiva. Entonces, hacer lo que, lo mejor que puedas de tal manera que tu cliente diga me encantó tu trabajo. Haces feliz a tu cliente, tú estás satisfecho con tu trabajo y al final creo que todo esto se traduce, como tú lo decías, en un estilo de vida. Porque ahora te estoy hablando exclusivamente de la parte profesional. Pero, ¿qué hay de la calidad como padres? ¿Qué hay de la calidad como esposos? ¿Qué hay de la calidad como miembro de tu comunidad? Allí también hay que hablar de calidad. De hecho, hoy en día, todos los problemas que vivimos en la sociedad es por eso, precisamente, por falta de calidad. Porque la gente no se preocupa, es como que, ya me cansé, ya, ya no tengo que estar. No, tú tienes que preocuparte siempre hasta de, de cómo te ves, de, de, de qué proyectas, porque a tu pareja todos los días debes tratarle con calidad. Debes mejorarla. Y cuando no existe esa calidad, es que al final miran otra persona con mejor calidad y ahí es donde se causan los problemas. Entonces, al final, calidad es calidad como miembro de tu comunidad, calidad como padre, calidad como esposo, como esposa, como, como cabeza de hogar, calidad en tu trabajo, calidad a hacer lo que vas a hacer bien hecho, calidad, en hacerle sentir feliz a tu cliente. Y eso pienso yo que, que, que es un, un tema que hay que, que enseñar inclusive a nuestros hijos. Ayer estaba con mi hija y, y pues resulta que a ella nunca le gustó la bicicleta y hasta ahora le dije, no, pues dije, tienes que aprender, o sea, es algo básico, no te puedes quedar sin aprender. Y entonces salíamos a hacer bicicleta y ella, no papi, es que no, es que ya, es que hice cuánto. Y entonces yo me molesté y le dije, te voy a poner un castigo y no porque no te guste la bicicleta, porque eso no, o sea, no, no te culpo, o sea, si no te gusta, no te gusta. Pero lo que no está bien es que no hagas las cosas con buena actitud y eso es calidad. Si no haces las cosas con actitud, entonces, ¿para qué las haces? Entonces, lo que estoy castigando es tu actitud, no el hecho de que te guste donde guste. Eso es independiente. Y entonces ella fue como que reaccionó, un rato se frustró, después otra vez ya como que reaccionó, al final terminó feliz y le dije, al final siempre es bueno reconocerlo, ¿no? Entonces le abracé y le dije, esa es mi hija, cada vez que te metas a hacer algo, hazlo con calidad. Bueno, no le dije a ella calidad, le dije, hazlo con actitud, hazlo de la mejor forma posible, hazlo que la gente sepa, es que esto lo hizo Amir Avilés y saben que es algo bien hecho y creo que desde allí parte nuestra labor. Bueno, me fui un poco hacia el lado de la familia, pero es que siempre creo que el mundo está perfectamente ligado con el otro. Totalmente, Diego, y qué bueno, digo yo, y lo interesante y por eso digo, es hablar en estos podcast de estos aspectos que a veces son más allá de la técnica, justamente, y es ver las experiencias, lo que vive la gente respecto a este tema y cómo este tema está presente en todo lado, en la vida, como en la empresa, como en la parte laboral, profesional, digamos, porque sí, de hecho, la nueva definición también de calidad que se está manejando es justamente que son, es un conjunto de comportamientos y actitudes, perfectamente, ¿no? Que hacen, después de eso, generan procesos y actividades y cosas que generan valor, pero si no se nace con la, no se empieza con esta actitud de hacerlo bien y a la primera vez, ¿no es cierto? Como lo decían desde siempre las personas que han estudiado calidad desde antes, pues obviamente a la final no se va a hacer, por más controles, por más procedimientos, por más indicadores que tengas que son fundamentales, pero si la actitud no está bien conectada, no está bien encaminada y por eso, pues obviamente se habla de calidad como una cultura ya dentro inclusive de las organizaciones, así que me parece súper interesante tu experiencia. Entonces sí le atiné a la definición. Le atinaste, pero como que nos hubiéramos puesto de acuerdo antes, la gente va a decir, claro, qué chiste, le ha mandado a estudiar a Diego. No, pero yo por eso digo, es tu capacidad también de conectar, ¿no es cierto? con lo que digamos tienes en tu experiencia laboral y personal inclusive y eso también me gusta porque es también tu calidad humana como ser humano y como consultor. Y un poco también para, digamos, este entorno de calidad, ¿no es cierto? Que es un sistema del que, digamos, genera esta cultura, ¿no es cierto? Este ambiente de calidad que es diferente. Más allá que se certifique después con alguna norma internacional o tenga una auditoría o lo que sea, sino que sea un sistema realmente, una herramienta que te apoye como organización, como empresa, inclusive como persona, como lo acabas de decir tú. Tiene algunas otras herramientas también importantes y ahí quisiera ver tu idea o tu criterio al respecto. Y creemos que otro tema muy importante, ya hemos hablado de la gente que es fundamental, las actitudes, pero también es un poco los instrumentos del entorno, digamos, los equipos, el material con el que trabajas. Y eso recuerdo siempre también de la experiencia de haber trabajado contigo, la calidad que le das a tu equipo, tu equipo de trabajo, ¿no? En ese sentido, siempre te admiré un poco las herramientas que usas, la calidad de, que no necesariamente es complejo, es decir, no es hacer procesos muy complejos, sino utilizar, digamos, las herramientas, los programas, digamos, los equipos adecuados para producir, digamos, un tema de calidad, ¿no es cierto?, que genere. Y eso me gustaba mucho de trabajar contigo, que obviamente lo hacías ver bastante fácil, cosa que después la he vivido yo y no ha sido tan fácil, pero, ¿qué puedes decir respecto a esto, ¿no?, de las ayudas, digamos, de los apoyos que debe tener un producto, un servicio para hacer un tema de calidad? ¿Sabes qué? Yo creo que ya yendo un poco más hacia la parte del servicio, pues ya estamos metiéndonos en el campo de la empresa, propiamente dicho, ¿sabes qué? Tuve yo una experiencia muy interesante ahora últimamente, como te contaba, ¿no?, cuando todo esto empezó a crecer mucho más rápido de lo que yo esperaba, sinceramente, con el tema este de la pandemia. De un rato para otro, yo no me di cuenta, pero de un rato para otro, ¡boom!, tenía cinco personas que estaban colaborando dentro de mi empresa, cuando era yo solo, y entonces, cuando llegué a ese punto, fue como de un rato a otro me desperté y me di cuenta que estaba corriendo de un lado a otro, diciendo, pero es que esto no es así, pero es que esto cambia, pero es que esto, entonces decía, es que tengo que estar corrigiendo a todos, porque no pueden hacer las cosas bien, porque no, y después me di cuenta que había cometido un error, y ese error lo resume en una sola palabra, que es procedimiento, no había definido procedimientos, entonces, cada cual hacía lo que le parecía, como le parecía, de la forma que le parecía, y pues en eso los seres humanos somos diferentes, y tenemos aptitudes diferentes, entonces, claro, obviamente a mí no me parecía lo que los otros estaban haciendo, así que, dije, ok, me acordé de mi buen amigo Henry Silva, y dije, procedimientos, hizo, y entonces, no, pero dejándose de bromas, en serio, o sea, en serio, yo creo, te digo Henry, no por estar acá, pienso que tú eres un referente a nivel mundial en el tema de calidad, y pues, he admirado mucho tu trabajo, y en serio, o sea, cuando yo hablo de calidad, me acuerdo de ti, y entonces dije, no, o sea, esto es procedimiento, o sea, aquí hace falta procedimientos, entonces empecé como a estandarizar todo, y decir, a ver, pasa esto, eso, inclusive, contraté una plataforma de software que me permitía manejar las tareas, asignar horarios, y decir esto, y esta tarea debe tener un checklist, no, esto, 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 y de esa manera logré sobrellevarlo y sacarlo adelante, hoy estoy ya mucho más tranquilo, sí paso realmente muy ocupado todo el día, pero no por lo otro, sino más bien porque siempre están llegando clientes nuevos, porque en la medida de lo posible, mira, mientras yo puedo, yo les atiendo personalmente a mis clientes, es chistoso porque, a Dios gracias, pues, todo este tiempo ha sido como de tanto crecimiento, y me parece chistoso y simpático el asunto, porque te cuento lo que me pasa, hay veces que la gente escribe al WhatsApp, y dice, oye, vi un video tuyo en YouTube, y entonces quería preguntar si es que esto, este otro, y si podía configurar así, 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 y entonces yo les respondo, les digo, sí, sí puedes configurar, de hecho, dentro de los tutoriales nuestros, te enseñamos bla, bla, y me responde otra vez no, me dice, sí, pero yo quisiera saber, papá, y entonces, como ya para ahorrar tiempo, en lugar de estar así, yo prefiero mandar un mensaje de voz, entonces cojo y respondo con un mensaje de voz, y les digo, hola, bueno, un gusto saludarte, mira, te cuento, que bla, 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 y siempre, usualmente, el mensaje que recibo de vuelta es, pensé que era alguien de tu equipo, no puedo creer que seas tú el que vas a responder, entonces, a mí se me hace lo más simpático, porque, si algo me enseñó mi madre es a ser humilde, así que yo nunca dejaré mis pies sobre la tierra, pero se me hace simpático el asunto, digo, sí, siempre que pueda, yo te voy a responder, o sea, yo no tengo problema, yo no sé de los que esconden el número, que conmigo nadie habla, mientras yo pueda, yo te voy a responder, y entonces, creo que eso también tiene mucho que ver con, con lo que te decía, la calidad de atención, y esa atención, sumada al procedimiento ya establecido, es lo que hace que al final el cliente se sienta muy feliz, y diga, me encantó trabajar contigo, y de allí viene también la recomendación, y pues de allí, tu negocio sigue creciendo. Entonces, tú sientes que esto sí ha sido una herramienta, digamos, los procedimientos, y sí viene siendo, digamos, una herramienta que puede apoyar, digamos, a las empresas, y ayudarles a optimizar su trabajo, más allá de lo que siempre hemos pensado, o mejor dicho, a donde se ha tornado un poco el mercado, a pensar que de pronto la calidad es más, más un tema de complicar, de, de, de dificultar, sino que más bien ayuda, ¿no? Y nosotros estamos viendo que muchos empresarios así como, como tú también, con, que han tenido una calidad impresionante, y que no dejan de, de atender a sus clientes, pero llega un momento en que empiezan a crecer. Si no tienen una, digamos, una estructura, una, una estandarización, una, una, un orden, y una organización, pues obviamente sus negocios se van de las manos, ¿no? Entonces, si sientes que ha sido una herramienta, digamos, Diego. Sí, por supuesto, o sea, de, de hecho, yo creo que todo, para todo debería existir un procedimiento, es decir, lo que pasa es que la gente no se da cuenta que, muchas veces dicen la gente lo que, lo que tú acabaste de decir, ¿no? Ay, es que hacer procedimientos, qué tedioso esto, cómo, tanto tiempo que va a perder en esta cuestión y no se dan cuenta que ese es tiempo invertido, el tiempo perdido es el tiempo que se pierde entre reproceso y reproceso y reproceso, ¿por qué? Por no haber un procedimiento, entonces, la gente no se da cuenta de cuánto tiempo y dinero pierde en reprocesos y eso se debe a que no tienes algo estandarizado, un procedimiento previamente establecido. Si no tuvieras, pues, bueno, yo no soy experto en eso, pero yo creo que te ahorrarías muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, pienso que es sumamente importante realmente el tema este de los procesos. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, sé que tienes el tiempo medido también y te agradezco por tu tiempo. Solamente quisiera ver cómo estás a futuro, cómo ves tu negocio también, tu área de experiencia, a la vez a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, de hecho, ya estás trabajando mucho a nivel internacional, sé que estuviste mucho tiempo fuera del país también. ¿cómo le ves de aquí a futuro? ¿Dónde piensas que se va a ir todo este boom del marketing digital? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué debemos hacer los empresarios? ¿Nos seguimos preocupando de la calidad? ¿Nos cuidamos de eso y vamos al marketing? ¿Lo balanceamos? ¿Cómo le ves tú, Diego? Yo creo que realmente el marketing digital hoy no es un futuro, es el presente, pero también es el futuro. Ok. Es el presente porque una empresa que hoy en día no se preocupa por su marketing digital, no existe para el mundo. Tú debes tener presencia en internet para existir para el mundo. Entonces, es fundamental aplicar estrategias de marketing digital para que tú puedas crecer tu negocio. Ahora, yo no creo que el marketing digital sea comparable con el tema de los procedimientos de la calidad. O sea, obviamente, dentro del marketing digital hay que hacerlo con calidad, sí, pero me refiero a dentro de una empresa, las dos son aristas de un todo. Entonces, tienes una mesa que es tu empresa y una pata es del marketing digital y otra pata es la calidad y los procedimientos y otra pata es el equipo humano y así. Entonces, si una de esas patas no está, no hay empresa. Entonces, yo no diría, es que dale más, es como si te dijera, esta pata de acá sí que esté bien fuerte, esta de acá no importa que se caiga. No, las dos son importantes porque le da la estabilidad que el negocio requiere. Entonces, hay que ocuparse tanto de la calidad de los procedimientos cuanto del marketing digital. Porque, si es que tú tienes calidad y eres el mejor en lo que haces, pero nadie te conoce porque no tienes marketing digital, no llegamos a ningún lado. Ahora, si todo el mundo te conoce porque tú haces mucho marketing digital, pero tu calidad de atención, de servicio, de producto, de lo que fuere, no es de la mejor, entonces te van a conocer, pero por lo contrario. Porque, además, en redes es muy fácil ganarse una reputación positiva o negativa. no puedes tú decir, darle importancia acá o acá, son dos aristas fundamentales dentro de todo negocio y pues yo creo que lamentablemente acá en Ecuador no estamos todavía conscientes de la importancia. Creo que hemos avanzado mucho, sí, pero no estamos todavía conscientes. Yo te digo, dentro de nuestra empresa, sin temor a equivocarme, el 80% de clientes son Europa y Estados Unidos, el 80%. 15% es México, 4% Colombia y 1% Ecuador. Es decir, acá en Ecuador la gente no lo valora, cuando le hablas, inclusive lo ve como un gasto, no, está carísimo, ¿para qué? Y yo pues obviamente les digo, mira, te voy a hacer una proyección y un posible retorno sobre la inversión y lo que vas a ganar, pero es como que a la gente le cuesta todavía concebirlo. Pero ya el tiempo, el tiempo nos, nos, nos hará que nos demos cuenta de esto, simplemente decirles a todos los que están escuchándonos hoy en día que como dice aquella frase, el que pega primero, pega dos veces. Así que, ocúpate ahora tú de tu marketing digital, posicionate tú como persona, posiciona la marca de tu empresa y de esa manera, pues seguramente vas a obtener muchos y muy buenos beneficios. Interesante, Diego, te agradezco. Finalmente, ¿cómo te conseguimos? Te encontramos en internet, en tus redes, ¿cómo estás? Como Diego Avilés, ¿cómo es tu empresa, tu nombre, cómo estamos? Tú simplemente vas a Google y pones Diego Avilés y ahí el primero que te... La página, la página, no, es en serio, pero la página web es www.diegoavilés.com y bueno, allí vas a encontrar todas nuestras redes y todas las otras empresas porque tenemos una academia de formación online, tenemos nuestra empresa de marketing digital, bueno, tenemos varias líneas de negocio, entonces allí vas a encontrar toda la información, pero es tan simple como ir a www.diegoavilés.com Chévere, te comentaba esto un poco porque algún rato también estabas cambiando tu marca y algo hiciste de mejora, yo sí te he estado siguiendo, pero bueno, me alegro que otra vez estamos en el tema de diegoavilés.com. Te agradezco, Diego, te agradezco mucho por tu tiempo, por todo este compartir de ideas y obviamente ojalá podamos seguir porque obviamente en el podcast tú sabes, no es una última vez sino que podemos seguir chequeando ahí otros temas en los que te podremos invitar porque sabemos de la calidad de profesional que eres. Te agradezco a ti, Henry. Gracias a tu familia, Diego.